Mi pasión por el diseño de vestuario nace, creo que desde muy chiquita, sobre todo con mi padre y con mi madre. Mi papá vivía en Madrid y siempre nos traía cosas, siempre era ropa. Pues siempre me gustó. Estudié diseño de modas en Taller 5. Yo entré a RCN a los 21 años, muy chiquita, a hacer vestuario y lo primero que hice fue asistencia para la otra raya del tigre. Me apasiona mucho leer un guión y entender y desarrollar cómo es esa persona y cómo puedo ayudar yo a que dramáticamente ese personaje se sienta y se vea real. Cuando yo empiezo a hacer televisión, empiezan también las actrices a decirme Sandra y esto que, y esto, no, lo hice yo. Ellas fueron realmente las que me impulsaron mucho a realmente a diseñar y a tener un espacio que es donde hago precisamente pues mis diseños y mis cosas. Y por otro lado está mi parte de styling que también ellas de alguna manera me han llevado a ayúdame a hacer este video, vísteme para tal ocasión. Y ese ya es un estilismo muy completo porque entonces también les asesoro con los accesorios, con el maquillaje, con el peinado. Me va muy bien. Es que realmente me apasiona mi trabajo. Me inspira cuando voy a hacer una película, una serie, una novela, me inspira mucho el guión. Me inspira, de una vez leo y me imagino y los colores y eso me inspira. Cuando voy a hacer estilismo me inspira estudiar el cuerpo del cliente y poder llegar a lo que quiere y cumplirlo y que se sienta como quiere. Y cuando hago mi diseño de mis cosas y todo me inspira la moda, la tendencia, los momentos.